Es una enfermedad neurológica progresiva. ¿Qué hay de mi mente? Tu mente no se afectará. No sabe dónde estamos. Vamos a morir. Nunca lo quiero olvidar. Nunca más. Pero nunca te des por vencido. Ni aún vencido. Si se le cae, disparate. Enfrentar la vida es la única manera de hacer historia. Si puedo aguantarlo, puedo lograrlo. Especial Historias de Vida Desde el próximo viernes Solo por Universal Channel